Agocha.info Agocha.info Este año, con las especiales circunstancias que tenemos, lo que hemos hecho desde la asociación es una llamada para que entre 11 y 1 del día 8 se pase por la estela de Germán y se deposite un clavel rojo en la estela. Habrá claveles suficientes para que la gente pueda recoger allá mismo. También convocamos a las 10 de la noche a una cacerolada para que se nos haga oír, que no sea un día que quede en el olvido. Federación de Peñas, como todos los años, hacemos un acto a la tarde. Este año será algo diferente, pero también llamamos a hacer un pequeño homenaje a las 8 de la tarde, del día 8 en la estela de Germán. En todas las convocatorias que hemos realizado se cumplirán las normativas sanitarias vigentes y llevar mascarilla y todo este tipo de cosas que hay que llevar hoy en día. Presentamos una moción desde San Fermín es de 78 Gogoán, en la cual se apoya la investigación y la querella que está llevando a cabo la jueza Servini, se le saluda el trabajo que está realizando y se pide retirar las condecoraciones y los títulos honoríficos a Martín Villa. Fue aprobada con los votos favorables de PSN, H. Bildu y Guero Abay y los votos en contra de Navarra Suma, a excepción de una persona que se abstuvo. Quería decir también que, para nuestra gran tristeza, el torturador Billy el Niño, Antonio González Pacheco, se ha ido de este mundo con todas las condecoraciones intactas y, mientras tanto, un miembro de nuestra asociación, Antonio Salinas Madero, y otro duchador antifranquista, Chato Galante, impulsor de la querella argentina, se han ido también de este mundo, pero sin ver reflejados ni sin ver conseguidos la justicia que se pedía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!